Hola, ¿qué tal? Oye, tengo que ser sincero, te he visto como un poco ocupada y aprovechando este momento de desocupación que tienes, he dicho, oye, pues me apetece un montón conocerte, no te lo voy a negar. ¿Me estás tomando el pelo o no? No, para nada. Realmente me he levantado con ganas de conocer a alguien. Y te he visto y me han entrado ganas de conocerte, con lo cual tiene que ser algo bastante bonito. Un poco positivo, pues yo no la agradezco, pero yo tengo novia. No pasa nada, yo también... Una cosa... ¿No soy celoso, no? No, 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 que yo también tengo novia, pero no entiendo de qué manera nos puede influir el término de tener novio o tener novia para poder conocer a alguien. Si estás conociendo a alguien que te saca una sonrisa y con el que estás muy cómodo y eres capaz de no ser infiel, hostia. Hombre, de momento sí, llevo seis años y sigo siendo fiel. Exacto. No es fácil, ¿eh? Pues no creo que gracias a conocerme a mí vayas a dejarlo, con lo cual ni yo vaya a dejar a mi novia. Lo sé. Como mínimo, ahora mismo. No, pero me ha sorprendido la manera de entrarme y de decirme la sienta en directo, por eso te echas me estás vacilando. Hola. ¿Cómo te llamas? Yo soy Álvaro. Hola. Encantado de Álvaro. ¿Qué es lo que estás haciendo por aquí hoy en día? Hoy en día buscas trabajo, tío. O sea, que estabas ahí con el currículum a tope ahí entregando, entregando y entregando. Sí, sí, sí. De hecho, buscando. ¿De qué buscas? Yo soy escaparatista. O sea, eres la que montas ahí un poco todo esto. ¿Tienes los escaparates que no están ahí en la tienda? Pues yo te los monto. Cualquiera. Perfecto, pues te voy a ser sincero. Si yo alguna vez tengo una tienda, que sepas que la primera persona con la que contaré va a ser ****. Como mínimo. De momento, de momento, de momento no estoy llevando a la tienda. Bueno. Por lo menos ya sabes. Mi intención era conocerte. Y si además, aparte, te alegro la tarde, pues creo que bastante mejor, ¿no? Genial. Bueno, vives por aquí, por Madrid, por lo que veo. Sí, pero a las afueras. O sea, lo que sea en el enfance, en el Pau de Vallecas. Bueno, yo voy un poco más allá, ¿eh? O sea, porque yo vivo en Torrejón de Ardoz. Ah, bueno, tampoco soy tan cerca. Tampoco estoy tan cerca de aquí. De aquí, claro. Pero bueno, Madrid es una zona donde confluye un montón de gente, donde yo trabajo también para mi empresa y todo. ¿Y qué empresa? ¿A qué te dedicas? Yo soy instructor de habilidades sociales. Entonces, básicamente, yo doy conferencias de vez en cuando sobre cómo perder miedos, cómo comunicarte en público, cómo hacer un montón de cosillas. Sí, el lenguaje no verbal también, que es muy importante a la hora de comunicar tu mensaje. Los gestos. Claro. Y entonces a eso me dedico. Yo de escaparatista no sé nada. De hecho, si te soy sincero, de estilo, tampoco tengo mucho porque tengo que recurrir siempre a una persona al shopper para que me vista. Bueno, no, que vas tu rollo. Que vas guapo. Sí, pero porque me vistieron. ¿Ah, sí? O sea, yo normalmente cuando salgo de compras, como no tengo, como no sé muy bien cómo combinar. Tú vas a tu rollo, ¿no? Tú coges, buscas lo que te gusta y luego lo intentas. No, me ayudan. Me ayudan a elegirlo y luego yo a mi casa lo combino. No voy a tener también una chica que me esté vistiendo en casa porque si no ya sería irse de las manos. Bueno, porque nunca es tarde. Oye, oye, si tienes una buena chica, te busca los cojojo. Si tengo una buena escaparatista que sabe vestirme a mí como un escaparate, hostia, de puta madre, ¿no? Bueno, venga, va, tú sácame la ropa y yo te la cojo. Vale, perfecto. Pero tráemela aquí a Madrid va a ser complicado. Y ahora en este momento vas a la día. Vamos a hacer una cosa y yo cada vez que me tenga que vestir te voy a enviar una foto por WhatsApp y me dices, no, yo aquí le pondría un toque violeta. Aquí le pondría un toque blanco. Venga, échale. Eso está hecho. Y por lo menos... Tú sácame las fotos aquí donde tienes todo el guardarropas y yo te voy. Por lo menos nos echamos unas risas, ¿no? Que dentro de lo que cabe, a pesar de no poder mantener ninguna relación ni nada, unas risas siempre no están de más, ¿no? Nada, ¿es tu nene? No, este era yo cuando era pequeño. ¿Eras tú? Sí, mira ahí con mi... Mira qué tetillas tenía. Sí, me gusta el chupete. Yo me chupo el dedo, tío. ¿Todavía? Te lo juro, mira, los tengo desgastados. Los tengo planos, tío, llenas de mierda porque no hago nada más que estar tocando cosas de las tiendas y parece que soy llena de mierda. A ver, te voy a guardar. Escaparate. Los maderos están flipando, me lo han dicho, usted llega aquí y después sale el santo. No tengo ni puta idea, a mí me la suda los maderos, es una barbaridad. A ver. En el fondo, luego son ellos los que muchas veces usan su poder para intentar conocer a alguien. Sí, hombre, hay muchos. Tienes los de Escoslada que pagaban a las... y van de juezgas a las noches a los... Vamos, sin pagar, quiero decir. Por su cara bonita. O sea que no son ni los primeros ni serán los últimos. A ver, dime. ¿669? Sí. Vale, perfecto. Pues luego tranquilamente te escribo un WhatsApp, te envío una foto de todo mi armario. Perfecto. Te quedas flipando un poco y me dirías tú lo que necesitas es un puto armario nuevo, vamos a comprar un armario nuevo. Necesitas un armario entero, vete a Telecico que te dé un armario de ropa. ¿Haciendo todo esto de escaparatista nunca te has planteado a lo mejor hacer el tema de Personal Shopper, el recomendar a la gente cómo se puede decir? Sí, lo que pasa es que para todo tienes que tener contactos. Sí, en esta vida es complicado. Yo ahora mismo no tengo ningún contacto de Personal Shopper, antes en la escuela sí. No, pero tú eres, tú eres la Personal Shopper, con lo cual tú eres la que buscan los clientes. Sí, pero es difícil si tú no tienes experiencia o no tienes algo que ya te avale, sabes, como que tú has hecho algo y ya está. Claro, claro, para eso estoy yo. Para que me vistas, empiezas a publicar, empiezas a publicar fotos de un antes y un después y a partir de ahí digan, fíjate lo bien que se lo monta. Y cuando dejes a la gente impresionada y que se le caiga la vaga y yo ligue todavía mucho más por lo bien que me vistes, joder, oye, eres inteligente, ¿tú le crees que yo ligo algo? Seguro, mira, tus manos anillos los hago yo. Pero parecen como de gominolas, me dan ganas de comérmelos. No son gominolas, son chapas, chapas de botellas. ¿En serio? Mira. ¿Y esto de arriba? Esos son telas, los hago yo. Claro, eso ya te encargas tú de hacerlo. Claro, yo siempre, y todo, y la arandela. Me quedaría muy masculino si lo llevase, ¿no? Sería como en plan de... Muy bien, muy bien, no te iba a favorecerlo. Luego, te buscaría uno a tu estilo, te pondría alguno así en gris, que te quedase un poquito mejor. Vale, perfecto. Oye, pues todavía nos quedan por hacer tantas cosas, te has dado cuenta. Nos acabas de conocer y ya tenemos miles de planes por hacer. Fíjate, lo nuestro va a ser interesante. Me hace mucho de gracia, tío. Lo siento, no me ríes de ti para nada, en absoluto. Ah, vale. Como nunca me he encontrado con una situación así, estoy un poco descolocada, entonces... Porque normalmente, ¿qué te sueles encontrar? Nada, yo voy a mi aire, la gente pasa por aquí, como siquiera ni lo diría. Y nadie quiere hablar contigo. No, nadie se te haces, seguramente. Pero se quedan con las ganas, es diferente. Seguramente. A no ser que sean los de una ONG, que esos no se quedan con las ganas, eso lo hacen. Eso se te meten hasta la yugular. Joder. Eso sí, ya te lo digo. Pero nada, ha sido un placer conocerte. No, igualmente, te voy a dar un abrazo, anda, porque me has caído bien. Así que, bueno, estamos en contacto. Igualmente. Ya hablamos, campeona, y que tengas un buen día. Lo intentaré. Todo lo bueno que yo pueda, lo seré. Pero no prometo nada. Eso ya queda mi elección. Hasta luego, ¿vale? Hablamos. Chao. Chao.